hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más ya mis favoritos de enero 2018 me equivoqué es 2019 y tú me atento hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más ya un nuevo vídeo de mis favoritos de enero 2019 chicas hoy día les voy a presentar mis productos favoritos del 2019 mentira de enero de 2019 pero estos productos ya los he venido utilizando desde el 2018 pero se han convertido en mis favoritos así que vamos a hablar de eso ahora voy a empezar primero primero por brochas tengo que contarles que hace unas semanas recibí esta colección de brochas de la marca inspira brushes es una marca peruana vean es de jos aragón de la tienda inspira miren solamente les voy a enseñar porque ya firmé un review de esto no sé si ya lo presenté si no lo presenté todavía porque yo subo los vídeos en desorden pero miren chicas lo más suave y maravilloso que he probado en mi vida nunca tanto que cuando la recibí pensé que era pelo de ardilla de cola de ardilla negra o sea pero miren chicas esto se dan cuenta la flexibilidad que tienen estas brochas normalmente una brocha sintética no se mueve así entonces esto te indica la suavidad y la flexibilidad ahora de esta colección que son 12 brochas estas tres son mis favoritas vean son muy parecidas pero en diferentes tamaños no puedo dejar de utilizar estas tres brochas amo y no hay clienta que cuando se las ponga me diga martín que rica y suave esa brocha así que ya lo saben voy a dejar todos los datos de la tienda de jos abajo en la cajita de descripción son peruanas pero creo que hacen delivery internacional también me parece luego vamos a hablar de piel y mi base favorita chicas sin lugar a duda es la que llevo puesta es la lancome thun idol ultra wear foundation esta es la de larga duración chicas esta base me dura todo el día todo el día tengo un review súper detallado de esta base chicas lo voy a poner ahí arriba y lo voy a poner en la cajita de descripción pero no voy a hablar mucho porque ya tengo un vídeo hecho para que lo vayan a ver pero es una extraordinaria base chicas y vienen una infinidad infinidad de tonos es impresionante la cantidad de tonos que vienen en esta base muy cómoda de usar larga duración en la que llevo puesta me encanta no estoy usando otra base tanto que me compré cinco tonos chicas ustedes saben que yo no soy fan de los primers sin embargo estoy probando este tacha silk canvas primer y es realmente espectacular nunca he probado nada igual también he filmado un review de este producto no sé si ya lo voy a haber publicado no lo sé chicas como les digo yo publico en desorden pero lo voy a publicar porque ya lo tengo filmado donde hago una una demo donde hago la aplicación aplicación del hidratante base toda la rutina que tengo yo para que la piel se les vea así a mis 48 añitos no estoy tan mal pero siento que esto ha ayudado muchísimo así que este es mi primer favorito ahora polvo chicas polvos amo amo estos polvos estos son los invisimat blotting powder en tono universal de la marca fenty beauty es súper blanco y con todas las luces no se ve vean es un compactito con un polvo blanco que si ustedes se dan cuenta a la hora que lo ponen en el dedo se ve blanco pero a la hora que ustedes lo ponen sobre la piel desaparece yo me nunca he hecho la prueba en tu piel con este polvo fue con el huda beauty pero rihanna es de piel negra y si ella ha creado esto para ella funciona para piel negra que hago la prueba quieres hacer la prueba ay ayúme ven acá listo chicas acá está el polvito y vamos a usar la brocha de jobs quiero que me digas que te parece la brocha de la suavidad vean ahí he tomado bastante producto y yo ¡Au! ¡Idiota! es totalmente transparente vean se ve blanco en la brocha pero sin embargo a la hora que lo aplico sobre la piel se ve totalmente transparente estás quedando como nuevo y hume a mis 48 años gracias doctor Eduardo Ortega ay cállate mira quiero que te veas y me digas si tu ves algún cambio de color no está está igual mi tono de piel lindo ¿no? ya ok gracias bueno mi piel es linda bye bueno ya se dieron cuenta entonces que estos polvitos son realmente preciosos chicas no cambian la tonalidad de la base y te rellenan los poros y se ve espectacular es más voy a tomar otra de las brochitas de jobs que digo les cuento que no puedo vivir sin y me voy a retocar un poquito porque llevo ya como tres horas filmando con este maquillaje y con el calor que hace en lima prácticamente no he tenido ni que retocar vean otros polvos de los que me he vuelto super fan son los baking powders o como le llaman easy bake loose baking and setting powder de la marca huda beauty yo me compre este que se llama sugar cookie que es totalmente blanco pero al igual que el de rihanna se pierde un poco en las tonalidades de la piel y también me he comprado este que se llama banana bread que es un poquito más como para yume y pieles un poco más cálidas estos dos tonos funcionan para miles de tonos de pieles así que la calidad de este polvo ya tengo un review hecho y es más yume hemos filmado contigo probándolos para que ustedes los vean creo que va a estar saliendo la próxima semana ese video todavía no estoy seguro pero bueno en algún momento va a salir esténse al tanto y por eso chicas siempre les pido que cuando se suscriban a mi canal le den click a la campanita para que youtube siempre les avise cada vez que yo haya subido un video nuevo pero estos polvos chicas tengo que decir que están increíbles sumamente pulverizados te dejan un aspecto mate sedoso en la piel rellena las líneas de expresión y poros una belleza lo único único que no me gusta de este polvo no es que no me guste porque el olor es un olor que no me desagrada pero si ustedes no soportan el olor perfumado en el maquillaje no van a soportar esto yo no soy muy fan del perfume pero sin embargo no me molesta tiene un olor medio floral a jazmín bastante agradable luego vamos a hablar de otro primer que también me ha gustado muchísimo que yo no sé si esto es considerado un primer no no es considerado un primer porque no dice primer pero me gusta colocarlo después del hidratante este es el beca skin love glow elixir vean este es un producto que uno lo pone después de su hidratante y te da un aspecto de piel jugosa luminosa fresca te 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 hidrata también hidrata la piel pero te la deja así como muy rica y luego pones la base encima o simplemente no la pones no pues no pones base lo puedes usar sin base no es como un serum de color medio verde el color no es muy bonito pero ahorita tengo un poco de base en la mano he estado haciendo unos swatches pero vean esa es la textura es como un serum pero a la hora que ustedes lo difuminan sobre la piel es delicioso chicas es como les digo un serum pero a la hora que se seca porque llega a secar no queda húmedo sobre la piel te deja como una pátina medio pero yo diría como plastificada y eso cuando tú le pones la base encima tu piel se ve de un millón de dólares me encanta vean ya está secando ya secó prácticamente quiero que vean ojalá ven el brillo que deja como de piel húmeda pero sin embargo está seco muy buen producto beca skin love glow elixir me encanta otro producto para la piel que amo es este pixi skin treats hydrating milky mist creo que ya lo he usado en alguno de mis videos o ya he hablado de esto en alguno de mis favoritos vean chicas lo compré un par de meses en dolce manía y ya está totalmente prácticamente acabándose este lo compré como les digo en dolce manía y ha reemplazado totalmente a el fix plus de mac siento que este me hidrata mucho más siento que este me deja un aspecto mucho más bonito en la piel vamos a ponerlo y la verdad que a pesar de que a mí el mac me gusta mucho el olor el fix plus este olor me gusta mucho más mucho más barato que el fix plus y más efectivo también por si están interesadas ahora les voy a hablar de un iluminador del que estoy obsesionado chicas estoy hablando del fenty beauty y how many carats diamond bomb de la marca fenty beauty by rihanna chicas ya les he hablado de este iluminador incansablemente incansables veces lo he filmado no sé si ya lo publiqué pero lo he utilizado con un par de mis modelos creo que todavía recién están por venir esos videos pero ustedes lo ven ahí como un un especie de compacto blanco chicas pero esto no es blanco vean es un iluminador de glitter transparente chicas si ustedes no son fans del glitter en sus iluminadores no les va a gustar esto pero esto es un glitter que está tan pulverizado tan micro pulverizado que no se ve como glitter a no ser que lo veas a un milímetro de la piel pero lo voy a colocar acá y quiero que vean porque se ve el efecto es como de piel húmeda de piel mojada miren lo he colocado sobre el beca ay no se yume ojalá la cámara lo pezque bien bonito porque es tan bonito este iluminador chicas si me siguen por instagram me deben haber visto utilizarlo en mi no me lo voy a poner ahorita porque tengo que seguir filmando videos y no quiero estar con el iluminador ahí pero si realmente quieren un iluminador y que se vea la piel húmeda y que le haga a absolutamente todas las tonalidades de piel pieles súper blancas a pieles súper negras esto no desentona se ve precioso este les repito el nombre Diamond Balm How Many Carrots by Fenty Beauty otro producto de Fenty Beauty que estoy amando si es que ustedes ya como les digo me siguen en mi canal se deben haber dado cuenta que estoy utilizando mucho estos dos glosses de la marca Fenty Beauty este ya es un poquito antiguo pero sigue siendo mi favorito este tiene un poco de color vean lo voy a poner acá este tiene color es como un color medio dulce de leche y ahora tienen este que es nuevo que se llama Diamond Milk leche con diamantes vean hermoso chicas hermoso voy a hacer el swatch acá realmente es leche con diamantes ay bueno ahí lo ven el brillo de esto es impresionante chicas es hermoso esto ustedes lo ponen con cualquier labial y les queda un brillo espectacular ayer he filmado un tutorial con una chica venezolana hermosa de piel morena y le puse este gloss ya lo van a ver ese video dentro de poco quedó uff chicas uff y ahorita les voy a enseñar la paleta con la que hice ese video luego otros labiales que estoy disfrutando bastante a pesar de que a mi no me gustan los labiales mate líquidos tengo que decir que los huda beauty en este kit este kit se llama matte and strobe mini lip set vean viene así ya lo he mostrado en un haul de compras tienes estos dos tonos mate y tienes estos lip gloss que son bellísimos chicas no solamente los tonos mate son bonitos sino que a la hora que uno les pone el lip gloss encima se ve preciosísimo chicas tengo que decir que este es uno de mis combinaciones favoritas del momento muy muy bonitos no suelo usar los mate sin el gloss me gusta más utilizar el gloss encima del mate pero bueno si ustedes les gusta el color mate déjenlo tal cual ahora otros labiales mate que me gustan mucho no solamente por la gama de colores sino que además son muy confortables son líquidos son mate pero son confortables chicas no resecan el labio duran una barbaridad transfieren un poquito pero justamente por eso me encantan y me he visto utilizando mucho este set que lo compré en la tienda dolcemania este es el stila with flying colors stay all day liquid lipstick set este es un set que vienen 6 labiales mate en mini tallas no son las mini 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 como los de juda que tengo aquí en el kit son los medianos porque creo que estos vienen más grandes en originales me parece pero bueno chicas los compré en dolcemania para probar porque mucha gente me había escrito diciéndome que estos son fantásticos y tengo que decir que estoy enamorado de la calidad de estos labiales muy lindo si quieren un review de estos labiales que hago un swatches por favor háganmelo saber están realmente hermosos voy a sacarlos de la caja para que tengan una idea de los tonos que vienen en este kit tienen desde rojos hasta morados y tienen varios nudes cálidos y fríos la gama de colores que vienen en este kit es realmente perfecta con estos 6 labiales no necesitas tener más labiales los colores están hermosos la verdad muy muy bonitos y por último chicas les voy a enseñar mi paleta preferida de todo el mes de febrero gracias Dolce Mania por mandarme esta joya chicas porque cuando recién yo recibí esta pizza palette dije a ver a ver que cosa más inmunda y asquerosa no entiendo como alguien puede mezclar comida con maquillaje siento que es así como no me gusta para nada pero chicas tengo que confesar que esta paleta que además trae un espejo gigante vean más efecto pizza si se dan cuenta miren los colores chicas ahorita que yo estoy un poquito obsesionado con hacer looks con color y no tan neutrales siento que esta paleta me ha funcionado mejor que cualquier otra paleta tengo que decir que mejor que la James Charles de Morphe porque la James Charles de Morphe a pesar de que es muy buena no lo tomen a mal hay un par de tonos que no que no difuminan bien que se vuelven parchosos esta no esta todos los colores porque ya los probé todos me funcionan increíblemente bien voy a poner ahorita a continuación videos de de Instagram en el que he usado esta paleta para que ustedes tengan una idea de lo que pueden crear con esta linda paleta no es barata no es barata chicas pero vale la pena si les gustan los colores intensos mate y que difuminen como nada he probado esta paleta la carnival de Stacy Marie también es bastante buena pero siento que la carnival también al igual que la James Charles tiene un par de colores con alguna fórmula que no blendea bien que se hace parchosa la sombra es una extraordinaria paleta pero hay colorcitos que no me funcionan bien esta en su totalidad es extraordinaria esta la pueden encontrar en Dolce Mania esta no la compre esta me la mando de regalo Dolce Mania y muchas gracias Dolce Mania porque realmente es espectacular listo chicas y chicos si les gusto el video no olviden de darle dedito para arriba no cuesta nada chicas es gratis así que dedito para arriba y si les gusto por favor suscríbanse a mi canal dándole click a ese botón rojo ahí abajito que dice suscribirse y tampoco olviden de darle ping a la campanita para que youtube siempre les mande actualizaciones cada vez que yo haya subido un video nuevo chicas las quiero las adoro y nos vemos hasta la próxima bye bye